Bueno, primero agradecer la invitación que desde el primer momento me pareció muy interesante. El título que tiene que ver con curar, reparar, algo existente. Yo creo que en este momento, en la evolución de la arquitectura, hay que centrarse sobre todo en esta faceta de utilizar lo que ya existe. Por supuesto que la arquitectura sigue evolucionando, pero hay que mirar hacia atrás. Hay que mirar qué pasa con lo que ya existe, con qué criterio intervenimos, qué relación tiene lo existente con la arquitectura. Os puedo contar una cosa muy breve, que es que cuando yo estudiaba, en los años 60, lo que tenía que ver con el patrimonio, lo que tenía que ver con reparar, lo que tenía que ver con restaurar, se veía con muy malos ojos. La dictadura había impuesto un estilo de intervención que era repetir, digamos, una intención imperialista, mirar la vista atrás y pensar en los grandes tiempos de la cultura española en el mundo. Entonces, eso era todo totalmente retrógrado. Era como, además, tenía algo que ver con el régimen, con el fascismo, con la autoridad. Y en España el territorio estaba dividido en cuatro o cinco zonas que la representaban cinco arquitectos, que eran los que actuaban en Castilla o en Aragón, que eran los que hacían todo. Entonces, como estudiante, nunca mirábamos allí. O sea, pensaba, esto ya es el franquismo, esto es la historia, nosotros queríamos mirar hacia adelante, hacia la arquitectura moderna. Entonces, ni se nos ocurría pensar que eso algún día podría ser una tarea que nos iba a afectar a todos los arquitectos. Entonces, yo me fui a Alemania, estuve trabajando en la Ciudad Olímpica, digamos, que era frayoto y todas estas cosas. Volví a España, empecé a trabajar con Alejandro Lerasota, también una arquitectura, digamos, de futuro, de romper con el pasado. Entonces, abrí mi estudio y empezamos a trabajar. Y en el año 81, cuando ganaron las elecciones los socialistas, un día me llamaron al ministerio para decirme que tenía que arreglar una iglesia románica. Yo dije, ¿yo? ¿Una iglesia románica? No sé, yo eso no entiendo, ¿no? Y me dijeron así, de una forma muy enfática. En España, ahora, cada uno tiene que coger su responsabilidad. Y digo, caramba, ¿cuál es mi responsabilidad? Y entonces, pues me dijeron, hay que arreglar el patrimonio abandonado que hay en España durante toda la historia, etc. Entonces, claro, me sentí como que me llegaba algo que yo no sabía nada. Entonces, hicimos un viaje a esta iglesia pequeña, una pequeña iglesia románica. Y iba con todo mi estudio, iba con el ingeniero de estructuras, iba con el aparejador, nos bajamos del coche. La iglesia sería, no sé, como de aquí al proyector, más o menos, ¿no? Entonces, empezamos a dar la vuelta a la iglesia. El ingeniero iba rápido, el aparejador iba rápido. Y yo iba allí como diciendo, ¿y esto qué es? O sea, no sabía nada, no sabía nada. Entonces, cuando dimos la vuelta, empieza el ingeniero, no, aquí hay que hacer tal, no sé qué, va, y el aparejador, no, esto es muy fácil y tal. Yo dije, ¿yo? Yo me voy a la escuela de arquitectura y vuelvo a empezar. Porque no tenía ni idea, ¿no? Entonces, la incapacidad se convirtió en interés. Porque como no sabíamos nada, había que descubrir todo. Y entonces decidí, somos como Sherlock Holmes, ¿no? Y cada vez que veíamos algo, pensábamos. Dicíamos, mira esto, esta columna no tiene basa. Es muy raro. Entonces, limpiábamos y aparecía la basa ahí debajo, ¿no? Y así, un poco con todo, ¿no? Y fuimos como descubriendo nuestra misión, nuestra tarea, primero, en entender lo que había pasado. Íbamos casi por intuición y al mismo tiempo con una lógica arquitectónica, constructiva. Y lo hicimos sin ninguna intención de que nuestro trabajo quedara presente. Era un momento del postmoderno donde todo el mundo quería jugar con lo que había, dejar su sello, dejar su interpretación. Y nosotros no teníamos ninguna intención de que nuestro trabajo se notara. Pero se notaba porque habíamos tomado decisiones constructivas, puramente constructivas. Los muros se habían abierto, el suelo no estaba en su nivel, había algunas intervenciones no lógicas. Y claro, empezamos a construir, pues como el muro tenía una deformación, hicimos arriba una viga de hormigón, pero para que no se abriera, pusimos unos tirantes de hierro y seguimos de esta manera que no tenía ninguna presencia estilística, pero sí tenía una lógica constructiva. Llamamos a los restauradores de los frescos, hicieron los frescos, y digamos que de una forma muy natural, muy sencilla, sin ninguna ideología que quisiera dejar una marca de estilo, terminamos. Y de repente eso se vio como un acierto, como decir, hombre, pues esto está muy bien, ¿no? Precisamente porque nos habíamos negado a intentar dejar una huella de nosotros mismos y, sin embargo, habíamos dejado una huella constructiva. Entonces aprendí que la mejor forma de fusionar el tiempo, el pasado y el presente, era la construcción. La construcción por sí misma. Que una viga de madera puede entenderse muy bien al lado de un tirante de hierro. Y que ese tirante de hierro se podía muy bien anclar en una viga de hormigón. Y no tenía ninguna contradicción con las paredes que tenían restos de frescos, con los estilos, en este caso románico, los arcos, y que eso se integraba por sí mismo. Porque la lógica de la construcción, o sea, lo que es la gravedad, lo que es el lastre, lo que es el peso, lo que es la distancia, todo eso, digamos, es coherente, totalmente coherente. Y entonces era como dar un paso atrás para que las cosas se pudieran fundir unas con otras. Entonces la propuesta de qué supone el ser arquitecto y dónde está el límite entre lo que es un arquitecto y lo que es alguien que trata el patrimonio, yo empecé a pensar, es que no hay una frontera. Es que para hacer eso tienes que ser arquitecto. Y entonces lo que hoy quería, porque yo he pensado que iban a estar aquí muchos estudiantes, es presentaros una especie de postura básica que yo creo que es la que corresponde para poder tratar el pasado igual que el presente. Que no hay que ser especial para tratar el pasado, lo que ocurría, digamos, en la escuela en la que yo estudié, que los que trataban con el pasado eran gente distinta, que hacían casi un teatro. Cuando faltaba un arco lo ponían de escayola. Era mentira, pero lo ponían. Hacían una especie de escenificación del pasado mintiendo. Y claro, yo ahora he comprendido que ser arquitecto es ser arquitecto y trabajar en cualquier circunstancia. Porque para mí, trabajar como arquitecto, lo primero que es, es comprender. Si no comprendes, no puedes proyectar. Entonces el primer esfuerzo es un esfuerzo de comprensión. Lo segundo que me parece básico es saber qué es la misión del arquitecto. Y para mí, después de años, me ha quedado claro que la misión del arquitecto es conectar con la vida. La vida del pasado y la vida del futuro, que nosotros estamos propiciando. Entonces, para mí, arquitectura es el interfaz entre vida y vida. La vida que tenemos como experiencia, la vida que tenemos como conocimiento a través de la historia y la vida que nosotros vamos a hacer posible cuando creamos el marco en el cual se va a desarrollar la vida. Entonces, lo que conecta una idea, digamos, abstracta de vida que tenemos, a través de nuestro trabajo, se convierte en el espacio en el cual se va a desarrollar la vida de las personas. Entonces, yo no creo en que la arquitectura produzca arquitectura, porque eso lo que lleva es a una endogamia muy aburrida. Si yo solo pienso en arquitectura para hacer arquitectura y para que esa arquitectura sirva de arquitectura, eso es muy aburrido. Entonces, lo que siempre cambia y es profundo, y es para todas las personas, las que estamos hoy y las que estarán, que no las conocemos, es precisamente pensar en la vida. Y eso es una recomendación que yo os doy. Cualquier pensamiento que produzca de la vida es capaz de llegar a hacer arquitectura. Cuando piensas en arquitectura para hacer arquitectura, pues dentro de un tiempo ya no vale. O hay que dar las claves de interpretación de esa arquitectura para que la gente viva en la arquitectura. Yo os enseño esta imagen, que es la ventana que yo tenía en mi despacho en la escuela de Múnich. Había dos y esta era una de ellas. Y era una ventana que al cabo de un tiempo me di cuenta que era muy especial. Y no es una ventana rara, no es un invento y una patente, sino que es una normal. Abre con dos hojas, luego tiene unas cortinas, luego dentro tiene unas, no sé si se ve aquí, unas persianitas, pero no tiene nada raro. Tiene una dimensión. Está dimensionada a una altura donde cuando está sentado no tiene, digamos, una atracción especial cuando te pones de pie, ves. Cuando la abres en verano, la cortina, que siempre la poníamos por dentro, las hojas abiertas, para que entrara, para que ventilara, y las cortinas cerradas, para que no entrara el sol. Pero cuando hacía un poco de viento, se movía un poco. Luego, los días de invierno, cuando nos molestaba el sol, que estaba muy bajo, bajábamos las persianas. Y todos esos acontecimientos se van quedando como una experiencia en la cual yo, oye, cuando veo esta ventana, veo 20 años de mi vida. Así como, ahí he estado yo. Y de repente, me da la sensación de que la vida de 20 años se ha quedado en ese cuarto, en esa habitación. Se ha quedado agarrada en las ventanas, en el suelo. Se ha quedado, ¿no? Entonces digo, es que la arquitectura es el depósito de la existencia. Tiene una dimensión temporal. O sea, pensamos los arquitectos siempre en dimensión espacial. Aprendemos las medidas, pero no nos damos cuenta que no hay espacio sin tiempo. Y que cuando estamos diseñando el espacio, sin darnos cuenta, estamos condicionando el tiempo. Y que según como sea esa arquitectura, va a transcurrir el tiempo. Como es el transcurso del tiempo. Y nosotros podemos manejar el tiempo. Si tú entras en una iglesia románica, el tiempo discurre de una manera distinta que si entras en una iglesia gótica, totalmente. La luz, todo, la ligereza. Y eso es algo que nosotros, como arquitectos, tenemos que tener presente. Y eso solo ocurre cuando estás pensando en la vida, en la vida, en el tiempo, etcétera, etcétera. Si tú estás pensando en la arquitectura de otra arquitectura, eso está lejos. Pero si estamos pensando en cómo transcurre el tiempo, entonces estamos haciendo que las personas que van a habitar esa arquitectura van a tener una idea del transcurso del tiempo. En estos dos paisajes que veis se me ocurre qué es la arquitectura. Y yo digo, pues la arquitectura es como un paisaje que nos acompaña en nuestra vida. Es un paisaje que no nos tiene que molestar. Es un paisaje que tú podías ir andando por ahí, solo, con un amigo, con la familia, y está presente, te estimula, te pone en una buena condición para que tú seas tú y pienses en tus problemas sin estar despistado. Lo que sí pasa cuando vemos este otro paisaje, un paisaje atormentado, es un paisaje difícil, es un paisaje donde tenemos que ir siempre viendo dónde ponemos el pie, porque nos podemos caer. Es un paisaje que está tan presente que no nos deja pasear tranquilamente. Entonces, para mí, son dos diferencias ante la arquitectura. Una, un estímulo, digamos, para las personas que van a utilizar la vida para ser ellos, y el otro es un tormento en el cual tienes que estar siempre pendiente de algo y que no te deja la libertad para ser persona. este aparato que todos sabemos lo que es, ¿no? Es el Shuttle Columbia que está diseñado para sacar a las personas de la Tierra, de su atmósfera y que tiene que volver a la Tierra, ¿no? Es un aparato perfecto, podemos decir, ¿no? Porque se enfrenta a unas circunstancias de velocidad, térmicas, de choques, etcétera, etcétera, y cuando yo veo esto me parece precioso. Me parece como un tiburón que vuelve de la batalla, roto, sangrando. Pero es que esto tiene su rotura y su sangre, ¿no? Todas esas cosas que vemos, negras, etcétera, es la lucha que ha tenido este aparato con la realidad física. Y me parece más bello esto que cuando sale de la fábrica perfecto, ¿no? Cuando vuelve así y cuando lo vuelven a mandar han tenido que hacer las reparaciones, pero no son reparaciones bonitas, son reparaciones necesarias y verdaderas. Entonces, yo esto lo relaciono con la arquitectura cuando me acerco y veo cómo está construido y cada junta, cada tornillo podemos ver digamos lo que pasa, lo que está quemado. Y entonces nos damos cuenta que es un aparato para vencer y para responder a la realidad. Y claro, esto, digo, pero si es que esta es nuestra misión de los arquitectos, es acompañar a la realidad. No superponer una fantasía que luego no acompaña a la realidad, sino que nuestra misión es aceptar que esa realidad de la vida, que esa construcción, que eso tiene que ser verdad. Y esa verdad yo creo que atrae a todo el mundo porque cuando vemos estas, todas las piezas, pensamos que no está hecho para ser bonito, sino que detrás hay una ley profunda que tiene que ser así. Si esto intentáramos hacerlo bonito, no funcionaría. Se quemaría el aparato, explotaría. Pero tal y como está, pues nos da una sensación de verdad que hay algo que es más que el ser bello. Es más, es bello cuando está roto, cuando está quemado, cuando vuelve de la batalla. Ahí es cuando emociona totalmente. Y ahora vemos esta imagen con unas secciones del cerebro, con unas rótulas donde una pierna entera tiene unos clavos así que se meten en el fémur, que bajan, que están hechas para andar. Que no están hechas para ser bellas, están hechas para andar. Cuando vemos también a esta persona que ha logrado andar, que ha logrado correr, que ha logrado ser campeón. Con estas prótesis me parecen bellísimas. Yo ya no las contemplo desde la estética, las comprendo desde el uso y las comprendo desde la utilidad y desde la maravilla de hacer vida. Entonces, digamos que todo esto es el conocimiento al servicio al servicio de la verdad. Porque si esto se hiciera bonito, esto, si se hiciera bonito, a lo mejor no servía ya para andar. Si esto se interpretara como unas secciones bellas, ¿no?, que nos gustaran, pues bueno, a lo mejor. Pero es que un médico sabe verlo como más que bello, sabe exactamente, dónde está el tumor. Nosotros no lo vemos, pero el médico te dice, sí, ¿no ves aquí esa mancha que está un poquito más oscura? Es que ahí está el tumor. Entonces, todo esto es cuando empezamos a ver la vida desde el conocimiento. Pero, ¿para qué ese conocimiento? Para volver a la vida. Yo cuando veo esta imagen, también me emociona mucho porque corresponde a una verdad. Vemos la mujer encalando, vemos el suelo y vemos este hombre con toda su dignidad, sin pierna, pero andando con muletas. Entonces, esas muletas es mucho más que un artefacto, es vida y es dignidad para esa persona. Hoy en día, cuando se quiere ser eficaz, ¿no?, para los deportes, para los astronautas, lo que se hace es responder, responder con el conocimiento del cuerpo al diseño de algo, que empieza a ser bello porque empieza a ser auténtico, porque hay una relación como el arco tiene a la viga de hormigón cuando está bien hecho, es el vestido al cuerpo de una persona. estas dos imágenes también son bellísimas, ¿no?, esta persona mayor arrugada, ¿no?, con esos ojos, ¿no?, esos ojos que son inocentes por un lado, pero que tienen toda una vida detrás, que no esconden nada, no pretenden, esta mujer no quiere ser otra cosa que ella, con toda su dignidad. entonces miro y veo esto, ¿no?, y veo las piedras, veo que han sufrido, que han evolucionado y entonces cuando esta mujer se pone enferma, el médico lo que intenta dentro de su edad es sanarla, evitarle dolores, etc., etc., pero no la quiere transformar, quiere que esa persona siga siendo esa persona. Entonces, ya nosotros como arquitectos, cuando nos encontramos ante la situación digamos arquitectónica, ¿no?, de enfrentarnos a esto, no se trata de dar un maquillaje, se trata de asumir qué es eso y darle el tratamiento que daríamos a esta mujer. Pero claro, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Pues que hoy ocurre esto. Es posible, la ciencia lo hace posible. Una inyección en un ojo y se convierte el ojo en azul, ¿no? Hace esto, que una persona pues quiera enseñar sus dientes y transforma con un árbol, ¿no? Y eso es un signo de actualidad, es un signo de presencia, es un signo de estar en el mundo, ¿no? El hacer esto es un signo de estar en el mundo. Una persona que quiso ser bella y se puso de botox por todas partes, ¿no? Y entonces esa persona llega a ser un monstruo, un absoluto monstruo. Vamos a hablar ahora de arquitectura. ¿Cuánta arquitectura se hace que es igual que este ojo? ¿Cuánta? La mayor parte. La mayor parte es una manipulación totalmente, digamos, frívola, subjetiva, porque claro, la persona que hace eso es porque quiere ser él, ¿no? Y como quiere ser él se ponen los ojos azules y como se pueden hacer, va al médico o al que sea, para que le enchufe los ojos y se los pongan azules, ¿no? O porque le gusta, ¿no? Porque está de moda ir en el metro con un aro aquí, ¿no? Pues se hace esto y entonces hacemos un edificio que es eso, ¿no? Una tontería, una imbecilidad, ¿no? Pero como se puede hacer y quiero salir en las revistas, me pongo el aro y ya está, primera página, con un poco de suerte, prínzca. No por ti, ¿eh? Cuidado. Bueno, y luego tenemos el más listo de todos que es este gato, ¿no? Que está pintando al gato blanco para dar miedo, ¿no? Como si fuera un tigre, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado. Cuidado donde ponéis vuestros intereses. Cuidado con lo que queréis que vas a hacer cuando te pones aquí un anillo y cuando haces un proyecto que es una estupidez, que no vale para nada, que no tiene construcción, que no tiene nada que ver con el entorno, que no tiene que ver con la función, que no tiene que ver con nada. Ah, pero soy moderno. Cuidado. Y ahora tenemos esta marioneta. Esta marioneta tiene una historia, una historia de un escritor del siglo XVIII, final del XVIII, alemán, escritor y filósofo, que se llama Heinrich von Kleist. Entonces, esta persona que tuvo una historia complicada, que fue de todo, que estuvo en la primera guerra mundial, bueno, tuvo todos los problemas pasando de un lado a otro, murió muy joven, suicidado, al mismo tiempo que se suicidaba su mujer, era un romántico, ¿no? Y entonces escribió un pequeño relato que tiene, es muy cortito, son cuatro páginas, ¿no? En la cual, en el relato, pues hay un teatro de marionetas en el parque de Viena. Y entonces el mejor bailarín de la ópera de Viena va con mucha frecuencia allí a tirar la marioneta, ¿no? Y entonces una persona que le conoce se acerca a él y le dice, oiga, ¿qué hace usted aquí? Si usted es el mejor bailarín de la ópera de Viena, si usted puede hacer todo, o sea, domina su cuerpo, puede, ¿por qué viene a ver aquí estos movimientos tan torpes? Y dice, porque vengo a aprender. Dice, ¿pero cómo aprender? ¿Pero qué aprende usted? Dice, mire, esta marioneta nunca hace un movimiento erróneo. Todos sus movimientos son perfectos y son bellos. ¿Por qué? Pues porque esta marioneta responde a la gravedad. Y según tiras de la cuerda, el movimiento que hace es coherente. Y cuando tienes varios brazos conectados, digamos, a un palito, según muevan eso, pues se mueve el pie con la garta. O sea, todo lo que ocurre es verdad. Y dice, el problema aparece cuando el centro de gravedad de la marioneta, o sea, de los movimientos, no coincide con el centro de gravedad de la intención. Y entonces, claro, cuando un bailarín tiene unas intenciones que no responden al centro de gravedad de su movimiento, lo que aparece es la afectación. De alguna manera, lo que aparece es el ridículo. Y cuidado, porque en la arquitectura nos puede pasar. Que tengamos una intención de hacer cosas que corresponden más a una subjetividad, que corresponden más a intenciones espúreas que a una verdad, que a una realidad, que es que eso tiene que corresponder a la verdad del proyecto. Entonces, yo digo, cuidado con las intenciones, porque si no, podemos terminar como esta elefanta. Y no quiero referirme a esta elefanta como un, digamos, un ser gordo y, digamos, con un físico. No, no. Yo he visto bailadoras de flamenco, ¿no? Que son personas que ya son mayores, que están gordas, pero cuando se las ve bailar, hacen así dos veces. También pasa con mujeres, digamos, africanas, ¿no? Que ya su facultad física no es, digamos, su intención. Entonces, es curioso, ¿no? Como un movimiento de una persona que tiene una intención que corresponde a su movimiento, a las limitaciones de su movimiento. Que son unas limitaciones físicas por la edad, ¿no? Pero resulta que la intención es tan buena que aunque se muevan solo un poquito, tienen toda la verdad del flamenco dentro. ¿No? Y no me refiero entonces a esta persona como una persona gruesa. No, no, no. Esta hace el ridículo porque solo quiere hacerle el ridículo. ¿No? Porque no tiene la intención dentro. Cuando había en las culturas primitivas había una continuidad de la vida que no terminaba en su ser y luego empezaba la arquitectura, sino que la arquitectura era una continuidad con la propia vida. Una continuidad que tenía que ver también cuando estas personas iban a cazar. toda su inteligencia que ponían para cazar que lo necesitaban para vivir para existir se correspondía exactamente con la actitud que tenían cuando tenían que hacer sus casas. Y no era algo que terminaba en la vida y luego empiezo a ser otro en la arquitectura y cuando termino el edificio ya soy otro. No, no. Es que es una continuidad entera y exacta entre los esfuerzos de la técnica de caza por así decirlo el propio ser y digamos los esfuerzos que se hacían en la arquitectura con toda la dignidad. O sea, no se perdía nada. Esto es maravilloso. O sea, este personaje no es de aquí. Esto es un cogido yo y he pegado un personaje para presentároslo aquí. Pero cuando ves esta arquitectura es impresionante. Toda la dignidad, toda la dignidad, todo el saber está contenido en esta arquitectura. Claro, ¿qué pasa ahora? Que la dignidad del ser humano se termina a las ocho de la tarde del fin de semana ya pues se va uno a jugar a lo que sea y luego cuando empieza uno a trabajar el lunes por la mañana pone lo que le queda de la dignidad. O sea, no existe una continuidad entre la propia existencia del arquitecto y las consecuencias en su trabajo. Y entonces, pues luego se va a inyectar un ojo azul, por así decir, ¿no? En lugar de querer ser el mismo con todos sus valores cuando vive, cuando existe, que cuando hace arquitectura. Y se exige a sí mismo el ser el mismo en sentido de la dignidad que se espera no solo de su trabajo, sino de la dignidad que va a procurar a las personas que van a trabajar allí. Perdón, a vivir. Esta también es una imagen preciosa, a mí me parece maravilloso, ¿no? Una persona mayor con su esfuerzo en una postura forzada pintando una línea negra. Es maravilloso. ¿Qué belleza tiene esa línea por sí misma? Pero cuando nos enteramos que es que esa línea además tiene un valor necesario, ¿qué cuál es? Cuando los pueblos son totalmente blancos, llega un momento que con la luz se pierde el sentido del horizonte. Y la gente llega un momento que no sabe exactamente dónde está el equilibrio. Y entonces para que eso no ocurra lo que hacen es dibujan una línea negra. Una línea negra que no es por así decir una cosa bella sino que sigue exactamente la intersección del plano vertical con el suelo. Y eso aunque no lo sepamos la propia línea lo lleva en su verdad solo ver esa línea te parece que tiene que haber algo allí porque la propia línea en sus defectos casi está trascendiendo esa belleza esperada de una perfección de la línea sino que la perfección de la línea radica en su necesidad. Y aquí tenemos una cuestión que ya le he hablado antes pero vemos esta persona sentada digamos viviendo disfrutando digamos tomándose el tiempo y también esto que pasa aquí hay una gran masa una gran masa que está al mismo tiempo como es grafiada con figuritas unas más profundas otras más más delicadas que nos están hablando de que esas piedras son soporte de algo alguien las ha escrito y en función del mensaje unas veces son más profundas otras veces son más finas y hay grandes masas pero lo que nos impresiona es que esa materia está condicionada por la luz y entonces ese juego de luz y materia digamos que dan una sensación de la dimensión temporal la dimensión temporal que la dimensión temporal tiene un mensaje que es lo que está escrito ¿no? lo que está escrito pues ya está diciendo que alguien en algún momento lo ha escrito pero además de ese mensaje histórico podemos decir ¿no? que radica quién cuándo escribió eso si tuviéramos un alguien muy docto en la historia de tal nos diría no lo de arriba quiere decir eso pero es que a mí no me hace falta eso si alguien me lo cuenta es estupendo pero lo que pasa es que esta luz hace que la materia sea presente esté presente sin luz no hay materia porque no la vemos pero cuando estamos en la oscuridad tampoco hay tiempo entonces en el momento que un rayo de sol que es un fenómeno electromagnético está un fenómeno físico digamos ¿no? en ese digamos fenómeno electromagnético una parte muy pequeña muy pequeña es el campo visual pero infinitamente pequeña comparada con todo lo que son fenómenos electromagnéticos ahí están los teléfonos los radars los rayos está todo eso y una parte muy pequeña es esto pero es que eso es lo que hace que se haga visible la materia que pueda existir vida porque si estuviéramos todos a oscuras no habría vida no estaremos ninguno aquí entonces la importancia de la luz es que nos hace visible la materia para empezar pero nos hace visible el transcurso del tiempo y entonces como he dicho yo antes el arquitecto puede digamos condicionar el campo del tiempo y aquí estamos viendo que este señor que está ahí está con una sensación de transcurso del tiempo seguramente muy lenta yo digo que si la arquitectura cuando le preguntaron a Álvaro Alto cuál era la unidad de medida que él utilizaba para trabajar él dijo aproximadamente el milímetro y yo digo sí, eso es verdad eso es verdad para producir arquitectura pero si vemos la arquitectura desde otra dimensión la unidad de medida de la arquitectura es el segundo ¿por qué? porque nos está dando la secuencia del tiempo nos está dando cómo transcurre con qué velocidad con qué retroceso etc o sea a mí no me interesa el milímetro me interesa para trabajar pero a mí lo que me interesa es producir una arquitectura que produzca vivencia que produzca sensación de existencia y la buena arquitectura siempre lo hace cuando entramos en un buen edificio empezamos a experimentar tiempo de vida empezamos a a ver que nos interesa eso porque nos gustaría quedarnos entonces aquí os pongo una frase de Joseph Wiedemann que era mi anteantecesor en la cátedra de Múnich que hizo unas obras preciosas la gliptoteca de Múnich una obra de Leofon Klense que luego la veremos fue retrabajada por él digamos curada después de la guerra en una intervención impresionante entonces dice no hay que temer a la materia sino penetrarla con el espíritu cuando la materia no está penetrada por el espíritu es cualquier cosa pero cuando la materia si está condicionada por el tiempo entonces empieza a ser arquitectura lo que es un fenómeno electromagnético antes de entrar por el techo o por una ventana es el efecto electromagnético pero cuando atraviesa eso es magia es un milagro para un arquitecto la luz es magia entonces estamos viendo en qué medida la luz es igual de importante que los materiales o más porque hace que un material tenga sentido o no lo tenga y porque hace que un espacio tenga valores que si no no tendría entonces ahora vamos a hacer un análisis de unos proyectos muy rápido este tenemos la Alte Pinacotec de Múnich una obra de Leo von Klense que en la guerra la bombardean y queda así estamos aquí queda así destruida entonces Hans Dörgast un arquitecto que fue profesor de la escuela de Múnich resulta que interviene este espacio y en lugar de reproducir todo lo que había había información suficiente y los alemanes tú les das la información y lo transforman seguro no se notaría nada pero entonces él dice no, no, no aquí había una guerra este espacio ha sido ha sido dañado y entonces la curación que él propone no es volver a lo que había antes aunque podría haber vuelto sino es entender históricamente y arquitectónicamente lo que había pasado y traducirlo en arquitectura y entonces aquí veis que la huella pues ha quedado digamos plasmada en que trabaja la fachada que eran piedras gruesas ¿no? el ladrillo y entonces sigue la secuencia pero lo hacen otro material de forma que queda digamos la herida queda vista pero es que detrás de esto lo que ocurre es que ese espacio que era así se transforma en este espacio que es así entonces lo que antes eran unos gabinetes etcétera etcétera porque se subía por una escalera más más tradicional más pequeña él transforma la subida en una especie de viaje un viaje en el tiempo bellísimo hecho con ladrillo un ladrillo que tiene un tratamiento digamos que da continuidad por así decir ir al espacio con la entrada de luz y eso se convierte en una vivencia o sea si habéis subido una vez por esta escalera no se os vuelve a olvidar nunca o sea esto es la escalera de la Alte Pinacotec que cuando subes por ahí estás accediendo a la pintura y entonces ni se te olvida la ciudad ni se te olvida el edificio ni se te olvida los cuadros que has visto allí esto es una vivencia una experiencia vital nueva lo mismo pasa con el mismo arquitecto con Wiedemann el que antes os leí la frase en la gliptoteca de Leo von Klense también del mismo arquitecto del siglo XIX y entonces también esta esta obra tenía toda la información aquí se podría haber reproducido exactamente como por por de pronto ha ocurrido con la frau en Kirche en Dresde que estaba totalmente hundida que estuvo detrás de la guerra 50 años amontonadas las piedras y cuando llega la caída del muro entonces empiezan a decir oiga que es todo y cogen las piedras y las vuelven a poner con un esfuerzo titánico de descubrir que piedra estaba donde las que faltan las añaden pero eso hubiera estado bien hasta allí pero cuando resulta que los alemanes deciden hacer todo pues han hecho todo los angelotes las pinturas y eso es una super mentira y además es innecesario lo bello hubiera sido reconstruir lo que es la construcción con su significado urbanístico con responder a la silueta de la ciudad que faltaba porque la ciudad esa estaba digamos condicionada por la silueta que tenía la frau en Kirche y entonces no se quedan ahí dicen no, no ahora os vais a enterar ahora la vamos a curar y la vamos a reparar y os vais a enterar porque la vamos a poner en lo que fue antes de la guerra mentira sin embargo aquí no ocurre eso sin embargo aquí lo que ocurre es esto lo mismo se reproduce la arquitectura se reproduce el espacio arquitectónico pero ya se le priva de todo lo que era algo que era original que era verdad en su momento y que ahora hubiera sido ya pues digamos una yo digo que una mentira pero entonces se crea un espacio bellísimo porque esos ladrillos que están recubiertos con una capa muy fina una veladura por así decir de un mortero le da una unidad impresionante y entonces entran en valor las figuras y entonces se decide que las figuras sus cabezas tienen que estar a la altura de las cabezas de los visitantes y entonces tú vas pasando por el museo y tienes las cabezas romanas que vas pasando como si estuvieras en un foro romano es esto lo veis aquí y esto tiene una cosa muy curiosa porque cuando Wiedemann actúa había ya un patio pero él piensa que ese patio estaba muy hundido ¿por qué? porque el patio original no era un patio para pasar a él sino que era un patio para producir luz a través de esas ventanas pero él dice no, no es que el museo este tiene que tener un espacio interior y otro exterior pero ese patio estaba demasiado profundo y él decide que hay que subir al patio y entonces llega patrimonio y se lo prohíbe dice no, no esto era original así y se tiene que quedar así y él dice bueno, vale entonces espera que en invierno nieve y coge y sube con un suelo de madera el patio y cuando está todo nevado invita a la comisión y la comisión dice ay, qué bonito el patio y dice pues lo he subido yo porque eso es madera y entonces le dan permiso y entonces este patio que veis aquí con esta relación con la arquitectura pues aquí veis que lo que es esta altura se ha dividido por dos o sea, eso que era así de grande de repente se ha hecho casi en una continuidad pero no totalmente en una continuidad sino que sigue habiendo un salto o sea, ahí veis los valores que la arquitectura tiene que es un cruce entre inteligencia racional e inteligencia emocional o sea cuando piensas sientes y cuando sientes piensas la uno modera al otro y en el punto de cruz entre nosotros está la arquitectura la arquitectura que está pensada y está sentida pero nunca más sentida que pensada ni al revés o sea, ahí está exactamente en una posición donde la arquitectura es magia esto es la calle principal de Múnich con un edificio de Gernard que enfrente tiene una iglesia también suya que es un contemporáneo de Leo von Klense y este edificio que es de la universidad es bombardeado durante la guerra y es rehecho después de la guerra en los años 60 y rellenado una estructura que corresponde a una biblioteca entonces hace un año un poquito más resulta que quieren volver a hacer lo mismo para adecuar esa estructura interior a las necesidades de un filologico que es la facultad de lenguaje digamos y entonces pues hacen un concurso aquí tenéis aquí tenéis la parte de atrás con esto que es una estructura de los años 60 la parte de Gernard es solo la parte de fuera estos son edificios de los años 60 y entonces hacen un concurso para adecuar vaciando el edificio y haciendo una nueva fachada de atrás y entonces ¿qué pasa? pues lo que pasa es que esto es lo de los años 60 y esto es lo de ahora ahora el que no ponga palito palito luz palito 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 no es arquitecto es aburridísimo la gente que hay dentro es gente joven que quiere ver un patio que quiere ver vida y entonces el que gana es este yo como no creo en eso pues lo que hice fue esto claro en la primera ronda a la calle pero claro para mí esto es un espacio interior que se funde con el espacio exterior es un presente que respeta el resto puesto que estos son tres pisos y nosotros dentro lo que hacemos es tres pisos lo que pasa es que cada piso que tiene seis metros de altura lo que hacemos es con la estructura de las instanterías creamos un piso intermedio y entonces los seis pisos necesarios son necesarios donde están los libros son necesarios donde se puede incluso leer pero no afectan a la estructura primitiva del edificio que tenía tres pisos lo resolvemos con doce pilares que son seis en cada lado y resulta que aquí estás en un espacio que respeta la estructura del edificio de Gertner y además vives en un espacio luminoso vives en un espacio que ves la ciudad que ves esto está prohibido no hagáis nunca esto que perdéis seguro que perdéis haced palitos porque si vosotros hacéis palitos yo me presento y gano yo porque yo estaré atento a la vida y vosotros estaréis atentos a los palitos habéis entendido es ironía pura esto ya es una obra mía que es la biblioteca de la biblioteca de la casa de las conchas que era un edificio digamos del siglo XV en el cual pues había que introducir una biblioteca era un edificio que no se había visitado había generaciones enteras que no habían entrado y entonces pues claro el exterior del edificio es el exterior no vas a hacer nada en el interior lo importante se va a quedar ¿qué hacemos? quitar todo aquello que había aparecido en el tiempo y que no acompañaba a la dignidad del edificio o sea se habían metido estructuras metálicas se habían metido forjados de hormigón se habían hecho de todo se habían hecho incluso viviendas ¿cuál es nuestra tarea? quitar todo eso reconocer por así decir qué es lo que corresponde al edificio y a su desarrollo también pero al desarrollo digno no al de un señor que quería meter viviendas y mete aseos y destroza todo sino aquello que corresponde a la casa de las conchas bueno y entonces pues aparecen cosas el tratamiento de esta fachada que veis aquí pues resulta que hubo un incendio en 1780 y los que del tiempo no rehacen la fachada esta que era medieval ¿no? sino que ponen sus ventanas de una estructura burguesa que vive en la ciudad que tiene sus tiendas las tiendas estaban aquí abajo y en el primer piso vivían los tenderos etcétera etcétera o sea que ella en el siglo XVIII entendía lo que correspondía al siglo XVIII no iban para atrás a hacer la arquitectura digamos medieval sino que hacía la arquitectura que correspondía a nosotros ¿qué nos ocurre? pues que cuando vamos a hacer esto resulta que teníamos que igualar los forjados para que pudiera haber continuidad de los vagones de los carritos que distribuyen los libros y de los carritos que viene con los descapacitados ¿no? entonces ya no corresponden exactamente los niveles y entonces lo que hacemos es crear como una fachada de madera que está ahí como que se hubiera cruzado esa fachada con la de piedra y entonces los niveles en unos casos estaban por encima en otro caso estaban igual y otros por debajo y entonces eso lo que ocurre es que cada persona puede verlo por la ventana que son estas tiras y estas tiras lo que pretenden es que entre la misma luz por aquí que por estas ventanas y entonces hay una continuidad de iluminación por así decir en el interior y lo que crea es continuidad del espacio y continuidad de la sensación dimensional del tiempo digamos en el todo del edificio hay algunas cosas nuevas que hay que hacer en un patio interior como es esta sala de lectura hay que hacer elementos nuevos en las escaleras en el bajo cubierta cuando hay una intervención casi siempre se puede intervenir en el bajo cubierta porque el bajo cubierta normalmente es un espacio difícil de usar y se puede intervenir en el sótano porque es otro sitio donde cuando se puede pues es espacio que se puede utilizar entonces pues bueno este arco estaba cerrado en fin no os voy a contar el proyecto ahora esto todo es lo que os decía la persona anda por aquí pero sus ojos están a esta altura entonces puede ver como está en el piso de arriba puede ver en la lejanía una persona que está en esa altura en una calle estrecha no quiere mirar abajo quiere mirar a donde puede ver la ventana esta es una ventana de nuestro tiempo Astra Wall y Astra Wall era una patente que hacía unos muros cortina digamos mínimo digamos de materia entonces nosotros hacemos la ventana esta todo esto está hecho con Astra Wall y entonces cogemos un trocito de vidrio de aquí y lo ponemos aquí entonces una ventana que tiene solo dos tornillos y digamos una biela que se puede abrir la ventana y cuando quieres abrir la ventana para el mantenimiento tiene una llave de cuadradillo ¡plac! abres y la persona del mantenimiento abre todo pero la gente que solo va a leer si tiene un poquito de necesidad la abre y ya está ¿no? bueno y aquí veis imágenes como lo nuevo con lo antiguo como se va fundiendo una cosa con otra y siempre digamos con la luz como tema de continuo ¿no? ahora os cuento Granada no sé si tengo tiempo si tengo que aterrizar aterrizo ¿eh? ¿tengo tiempo? vale entonces bueno hemos visto antes que nos han contado el proyecto vuestro que estaba digamos en esta zona de aquí ¿no? entonces si damos tú tenías el norte girado por aquí ¿no? más por aquí más todavía por aquí vale bueno entonces la Escuela de Arquitectura de Granada está aquí o sea está justo en casi en una línea recta con con la con la con la Alhambra de Granada tan cerca que si un estudiante de arquitectura se quisiera suicidar se subiría aquí y caería rodando ¡pumba! y caería en la Escuela de Arquitectura ¿eh? entonces este es un edificio que había sido hospital militar que había empezado en el siglo XV el almirante de Aragón que es curioso ¿no? el almirante de Aragón se va a hacer una casa en Granada ¿no? de decir se hace un palacio y ese palacio empieza a transformarse y va convirtiéndose en toda una manzana que va en el siglo XVIII en el XIX incluso en el XX se construye algo allí ¿no? entonces el hospital militar se va y se queda un edificio vacío en medio de Granada la parte antigua digamos un barrio del Realejo ¿no? que es uno de los barrios más antiguos con un problema que este barrio vivía de ese hospital militar de la actividad cuando se va entonces decae la vida del barrio porque no hay negocio por así decir y se convierte en un barrio degradado entonces cuando empiezas a hacer el proyecto con un concurso internacional dices ¿dónde estoy? estoy debajo de la Alhambra y estoy en un barrio degenerado y pobre entonces ya dices bueno primero no quieras no quieras ser el más grande del mundo porque lo más grande del mundo en este barrio está aquí arriba el efecto bilbao de Granada es este y cuando tienes aquí el efecto bilbao no vas a hacer otro bilbaicito ¿no? aquí abajo no tiene sentido pero además como la gente que vive aquí es pobre y está arruinada tampoco puedes ir ahí en plan chulo ¿no? un arquitecto lo que yo hago aquí ¿no? sino hay que tener en consideración la gente que tiene muchas dificultades para vivir y eso te lleva también a una situación de comprensión de cuál es la digamos el momento en el que estás actuando y las circunstancias entonces lo que decidimos es con lo que hay hacemos la escuela o sea con la silueta y con los cuerpos que hay tenemos que hacer la escuela no nos permitimos digamos hacer cosas raras y eso es un principio muy bueno porque ya ya estás metido en el carril ¿no? ya si haces otra cosa descarrilas y te matas por otro lado aquí hay una plaza muy importante pero todo esto son calles de dos metros dos metros y medio que también tiene sus problemas en la construcción en la logística etcétera etcétera incluso la logística tiene un problema que para llegar a esta plaza que es muy generosa tienes que llegar por estas calles que no son generosas entonces en la logística tienes que ver cómo vas a armar todo eso para poderlo construir aquí vemos la evolución no os la voy a contar pero vemos lo que había al principio y cómo va desarrollándose creciendo creciendo hasta llegar a esto que es lo que hicimos nosotros aquí tenemos una síntesis del proyecto primero la maqueta del concurso que lo que hace es exactamente seguir lo que hay o sea en eso no podías notar nada en el concurso estaba Snotchi y estaba este González de Barcelona del patrimonio ¿cómo se llama? Ignacio González bueno entonces cuando hay unas discusiones en el jurado Snotchi dice pero es que en este proyecto no se nota nada no se ve y González que era un tío muy fino con un humor muy fino le dice hombre es que en Andalucía las cosas pasan en los patios ¿no? y entonces Snotchi suizo dice ah sí sí tiene razón ¿no? lo que había sido una especie de así como de cosa humorada ¿no? entonces el suizo se lo cree ¿no? y entonces nos dan el premio ¿no? ¿por qué? pues que es verdad o sea no se nota nada hemos quitado las rejas de las ventanas porque las rejas que había estaban para impedir que los soldados salieran a infectar a la población no estaba para impedir que la gente entrara estaba para que los soldados ahora ya no hay nadie que tenga que impedir que salga ¿no? y entonces pues una cosa es lógicamente en un edificio que es muy interior ¿no? todos entonces el poder abrir unas referencias al exterior tiene un valor muy grande ¿no? lo siguiente es lo que os decía antes en un edificio de estas circunstancias tú puedes trabajar bajo las cubiertas no siempre pero y también bajo la rasante son los dos sitios donde puedes ganar volumen en superficie en este caso el terreno ya veis como es va bajando va bajando o sea va dando saltos y entonces nosotros nos planteamos ¿cuál es la estrategia? y la estrategia es que hay unas partes del edificio que son auténticas históricamente originales otra parte que es históricamente digamos creíble que es lo que vamos a hacer hoy o sea la circunstancia de lo que hacemos nos hoy es el polo opuesto a lo que existe de valor y en medio queda mucho que en ese campo magnético se tiene que apuntar o aquí o allí ¿no? y entonces ahí lo que hacemos es simplemente actuar para que vaya o a un polo o a otro digamos la actuación bajo rasante lo que hace es crear aquí un edificio que es como si hubiéramos arrancado del suelo hubiera crecido entonces ves al exterior lo que no se ve en esta parte por eso está hundido ¿no? se ordena las circulaciones y se distribuyen las funciones se cruza digamos los materiales y las construcciones que había con los materiales y las construcciones que hacemos nuevas en el patio por las circunstancias que vemos es muy importante poner unos árboles porque este patio que ya tenía árboles y era un patio verde cuando entramos aquí es un patio totalmente seco entonces el meter los árboles tiene sentido porque estamos metiendo una parte vegetal que también crece digamos en dos bandas pegadas a la fachada y en el proyecto original queríamos incluso meter el verde por la enredadera luego no se puso porque tiene unos problemas de mantenimiento la universidad cierra en verano y cualquier cosa que pongas ahí se arruina y entonces no lo hacemos ¿no? y prácticamente nada más esto es el proyecto que tiene un patio que ya existía y se queda en su propia posición y las manifestaciones estas que estamos viendo los árboles ya estaban dibujados en el concurso y ahora luego veréis unas fotos donde yo he puesto árboles de mentira con un render yo he hecho unos arbolitos para que vosotros lo creáis no son así son finitos son no tienen presencia pero para mí era muy importante que se viera entonces paso las fotos y terminamos la entrada con la síntesis del proyecto está aquí recuperar lo original y añadir lo necesario pero con una digamos con una presencia actual el patio se redefine el suelo digamos por circunstancia también aquí hay un patio un suelo que era vegetal del cual fataba la mitad había que inventarse la mitad y en lugar de inventarnos la mitad lo que hacemos es crear un nuevo digamos una nueva energía a través de este patio con los lunares negros la presencia de la nueva celosía aquí se denota digamos también una actuación en la parte alta bajo la cubierta y esto que veis aquí no tiene árboles debería tener unos árboles grandes aquí porque entonces también divide la dimensión no en un gran patio vacío sino que empieza a sectorizar lo ancho lo largo lo alto de una forma que recupera escala respecto al patio mira aquí tenéis los perdón estos son los árboles existentes estos son los del rendering esto es mentira ¿no? solo para que lo veáis y esto es desde el hall del auditorio perdón sí del aula magna estos son digamos espacios que se van o hacia un lado o hacia otro en el tiempo entonces lo que se hace es una estructura de hormigón pero digamos con elementos longitudinales que reproducen las estructuras de madera ya empezamos con todo el tema de circulaciones donde se intenta dar una continuidad también a la luz de nuevo partes que están bajo cubierta otras partes que dan a la pared que divide la propiedad distinta que no tiene ventanas entonces hay que meter la luz de otra manera el patio vertical etcétera el aula magna entonces coge todo el patio con unas vigas de 24 metros de luz que son postensadas porque estas vigas no pueden entrar allí tienen que entrar echándole hormigón ¿no? entonces lo que se decide es que hay que convertir el el pasillo que da la vuelta como un ambulatorio ¿no? como un deambulatorio ¿no? entonces la pared lateral las paredes estas son de ladrillo absorbente y luego es todo vidrio y luego el propio aula magna entre el vidrio crea una especie de balcón continuo cuando una persona como como el señor Soto Moura pues todo esto se llena de gente en todo o sea no solo está la gente sentada sino que estás viendo la fuerza de lo que interesa en la escuela ¿no? entonces esta escuela es como el corazón este aula magna el corazón de la escuela bueno esto esto era así y esto era una chabola indigna ¿no? y esto se transforma en esto que veis aquí arriba y bueno pues esto que se transforma necesita una nueva cubierta y la nueva cubierta lleva un espacio interior también digamos consecuente con la transformación externa esto es una ventana que para mí resume muy bien la intervención que hemos hecho ¿no? ves el interior con material acústico ves la ventana que ya no está partida por la mitad es un vidrio entero ves estos elementos que tiras y ventila cuando alguien quiere limpiarla tiene la llave abre esto y entonces estamos viendo unas arquitecturas digamos historicistas y al final vemos nuestra nuestra cubierta nuestra fachada nueva que está hecha en dos capas de manera que el sol a través de la profundidad digamos que recibe o crea sombra que es como si entra en un muro así de gordo ¿no? la sombra tiene solo un campo de juego muy estrecho y sin embargo permanece esto si permanece la permeabilidad de de la de la fachada esta muchas gracias aplausos 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 aplausos